Me siento, una vez más, lo repito, orgulloso de poder encontrarme con ustedes. Nuestro establecimiento educacional se ve en la gloria de este momento. De verdad que nos extrañábamos mucho y quiero en este momento dar por aperturado el proceso de nuestra Kermés para que todos nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan demostrar sus habilidades, su compromiso, la satisfacción que ellos sienten de participar en una actividad patriótica. ¡Viva Chile! Es importante reencontrarnos en estos espacios en donde intentamos reunirnos como familia Javierina. Es fundamental vernos junto a los apoderados, a los estudiantes, a los profesores, a los asistentes, a los directivos, para poder seguir trabajando en conjunto. Nos dimos cuenta que la convivencia sana, la convivencia entre la comunidad, sí se puede dar y para eso hay que seguir trabajando. Estoy muy contento. Creo que esto nos permite también abrir futuras puertas o futuras instancias para seguir haciendo actividades masivas, donde podamos congregar a muchas más personas. Fue un éxito rotundo. Vino la familia, los estudiantes pudieron mostrar las habilidades que han aprendido con los profesores y con las profesoras de educación física y también las profesoras jefes que se las jugaron, con los estudiantes de enseñanza media, con los juegos típicos también que instalaron en una cancha y también con las familias que y con los cursos que quisieron juntar algunos recursos para poder organizar algunas actividades también. Así que estamos contentos, estamos felices. Sigamos trabajando para poder hacer este tipo de actividades en donde la convivencia ha sido una buena aliada. Quisiera felicitar de manera especial al equipo directivo, a los profesores, a los sostenedores, a los asistentes de la educación, a los alumnos y alumnas, padres y apoderados del Colegio Francisco Javier. Creemos que efectivamente hoy día, después de estos años de pandemia, en donde justamente la comunidad no ha podido compartir, es sumamente importante también para el desarrollo integral de los alumnos que puedan participar o retomar este tipo de actividades. Así que felicitaciones al Colegio Francisco Javier, nos hemos hecho presentes también acá. Muy bonito el show artístico, catalogando gran envergadura desde la zona norte, zona sur, zona central y la pascua, con una gran dedicación de los padres apoderados y de los docentes profesionales que en día a día se preocupan que los niños estuven bien, cuidarlos, entregarles una buena educación. Felicitar también a don Francisco García, a su señora y quienes llevan este rol de educar y de entregar con buena calidad la educación de este colegio. Celebrar los 20 años que tiene este colegio, he podido ser testigo desde los comienzos a través de mi familia y mis primos, que ellos fueron parte de la generación inaugural de este colegio. Y uno puede ver cómo el avance en la infraestructura y el alumnado. O sea, hablábamos con los profesores y los gerentes, que es casi 1.400 alumnos, es una gran comunidad educativa y bueno, una gran responsabilidad, en donde ya han salido bastantes generaciones de alumnos y profesionales que incluso algunos han vuelto a trabajar a este colegio. Así que, muy importante, muy bonito y esperar que estos 20 años sean unos 20 años más. Yo creo que hay mucha alegría entre la gente, entre la comunidad escolar también, entre los padres apoderados, profesores, alumnos, de poder retomar estas actividades que son tan importantes en el mes de la patria, como es destacar nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones. Fue una muestra realmente ejemplar de los alumnos de enseñanza base, que especialmente los más pequeños que se lucieron ahí con nuestras danzas nacionales. Yo tengo un cariño muy especial por este colegio porque fui parte de él en el año 2003 y también en el año 2008. Y por lo tanto, me siento muy identificado con este colegio que ha ido progresando y se ha ido desarrollando enormemente desde que se fundó en el año 2002. Entonces, es muy importante lo que ha hecho el colegio para mejorar nuestra sociedad a través de la educación, a través de la formación integral de sus alumnos. Contento que se haya realizado esta actividad, sobre todo por el asunto de la pandemia, que no se podía realizar. Estábamos bien nerviosos como centro padre apoderado que no resultara, que lo favoreció también un poquito el clima, aunque estaba helado. Pero muy contento de lo apoderado, me entrevisté uno por uno con ellos en cada stand ahí que tenían. Contento porque han vendido todo, les faltaron algunas cosas, otros quedaron cortos, así que súper contento. Y lo importante es hacerles un llamado a los papás, a los papás del colegio, liceo, perdón, bicentenario, donde apoyen a sus hijos, que es muy importante. Muy importante el apoyo, sobre todo en estas actividades. Estar presente, compartir y que sepan que se vuelva a generar la familia en el lazo familiar con el colegio. Me encantó la actividad porque esta es una actividad que nosotros, bueno, yo llevo día año en el colegio, la hacíamos hace mucho tiempo atrás, pero con tema de COVID tuvo que paralizar. Pero el volver a esta actividad me encanta, ver los niños chicos, participar. También me encontré con muchos ex estudiantes y muchas ex estudiantes que vienen a ver a su sobrino, vienen a ver a su hermana. Entonces, la verdad es que me encantó esta fiesta, volver a estar en comunidad. Que no dejemos que esta fiesta se pierda, porque yo creo que es algo ya que es parte de la cultura institucional de acá del Colegio San Francisco Javier, que es nuestra quermés, y que sigan participando como hasta ahora. Ha sido un momento maravilloso. En familia, que es lo más importante, doy las gracias al colegio, a todos sus docentes, desde el director hasta el auxiliar deseo a todos, porque son unas personas maravillosas y es un momento muy maravilloso de las fiestas patria, donde celebramos la chilenidad, que es lo más importante en nuestro Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!